Muy buenos días, volvemos a esta sección, en la cual ya hemos hecho 7 ediciones, que hacen presente, que es un homenaje a la actual campeón del mundo. Para hoy tengo un compañero de lujo, nada menos que el maestro internacional, Luca Eliascovich. ¿Cómo estás, Luca? Qué placer verlo. Buenos días, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, venimos de Ballester, que yo creo que ya lo puedo considerar tu torneo, porque te veo, no solo que lo ganaste, ya creo que la tercera vez, siempre estuviste muy cerquita, pero se ve jugando muy bien ahí en Ballester, muy relajado. Bueno, influye que es un torneo que se hace en vacaciones, más allá que es un torneo tradicional y que la gente del club es amiga mía de millones de eventos, el tema a vos te habrá pasado muchos años, cuando vos jugás en un mes sin tener la rutina laboral, hace que tu ajedrez sea mucho más descargado, uno esté más cansado. De hecho te digo, nunca lo gané, yo salí segundo una vez así, y los mejores resultados que tengo en mi vida, cuando jugaba, era en Ballester, por eso que vos decís, porque viste, iba tranquilo, dormía bien, preparaba. Es otra cosa, uno se lo toma de otra manera. La rutina laboral, a ver, uno se tiene que mirar con eso, porque durante el año son muchos más los meses que uno trabaja que uno que no trabaja. Pero, no es que uno no trabaja, yo sigo dando clases online, sigo haciendo mi vida, pero la rutina que tiene que ver con la ajedrez escolar, o con ir a la escuela, tanta cantidad de horas, no está. Entonces eso hace que, bueno, que la ajedrez de uno sea un poco más vistosa, uno esté más descansado, con más ganas de jugar. Y lo bueno fue que, en esta vuelta a la presencialidad, porque veníamos de una post-arreglación debido a esta pandemia, y demás, no parece haber afectado tu juego. Te vi muy suelto, y comenzando, tranquilo. Yo estoy en actividad, más allá que uno no participe, viste que uno siempre está actualizado, mirando, las clases que preparo a mis alumnos, que son de buen nivel, lo ayudan a uno a estar en, por lo menos, en actividad. No es lo mismo que la competencia, me parece que la competencia es algo distinto, y para mí fue un desafío, porque hacía mucho tiempo que uno jugaba, de hecho, el canon hacía dos años que no pagaba, entonces como que, bueno, está bueno para mí. Sí, igual el desafío a mí está en jugar más torneos, tal vez en Mar del Plata, tal vez en otros, abiertos siempre, porque los tornos cerrados es difícil acceder a ellos, yo siempre lo digo, y lo dice ahí en Bajita también, como que cuando son cerrados, vos requerís ciertos canones para jugar, o ranking, o contacto con el realizador, en cambio los abiertos, vos te asegurás que no hayan ningún veto, y puedas participar libremente. Puedas participar, ojalá puedas jugar, yo te digo que cuesta, porque viniendo de Liché, por ejemplo, anoche jugué por primera vez hace como tres años un ping-pong en Villa del Parque, y en las primeras partidas no veía nada, porque era acostumbrado a apuntar, después ya la cuarta más o menos, pero no veía, digo, qué pasa acá con el formato, es como que... No solo a vos, no solo a vos, no veo nada, digo. Claro, yo trato que mis alumnos cuando damos clases por Zoom, que ahora está buenísimo, es re cómodo, me parece una obligación o una deuda que lo hagan con tablero 3D, digo, con tablero físico, porque si no, se acostumbran, inclusive a nosotros, o sea, nos acostumbramos a tablero 2D, a lo que tiene que ver con la computadora, y cuando estamos a la hora de jugar, como te pasó ayer a vos, pero nos pasa todo, es un ajedrez como que es distinto, uno como que en dos dimensiones la pantalla se ve todo, y en tres dimensiones uno no ve nada. Uno no ve nada, sí. Las cuadras horizontales que hablaba Ewe, son imposibles de ver un tablero 2D, un tablero 3D, perdón, en 2D sí, porque tenemos la pantalla. Bueno, otra cosa que quería comentar es que Lucas es profesor de ferro, un simple homenaje, este año falleció el querido Juan Carlos Gase, yo por la edad que tengo he podido compartir con la gente de ferro mucho, con los grandes de ferro, como fue Jaime Ema, Juan Carlos, y el querido Ernesto Curiá, amigo mío de mi generación, así que bueno, quería hacer ese recuerdo para ellos, y que bueno, las clases están en buenas manos, nunca sigue la tarea, seguramente. Sí, a mí me tocó, bueno, Juan Carlos cuando pasó este año, primero nos protegió todo el mundo, la verdad que a mí me fue muy activo, lo que tiene que ver con militancia, lo que tiene que ver con las pedres también, porque la verdad que no sé si tanto en las pedres de competencia, pero el signo lúdico social era alguien que era un referente, y lo que ocurrió después es que bueno, a mí me llamó la atención la cantidad de personas que Juan Carlos había dejado su huella, la cantidad de gente que escribió, gente que aparecía, 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 y la verdad que siempre con muy buenos comentarios. En el chat de Villa del Parque había una referencia tras otra, de gente que lo conoció. Claro, y el rango etario de esas personas era muy amplio, porque vos tenías gente como de repente, no sé, 70 años, y pibes tal vez que vos decís, pero cómo puede ser que generacionalmente uno no asociaba a Juan Carlos con de repente chicos de 20 años, porque no puede ser nunca, bueno, pero de repente en algún comentario, en algún torneo, alguna participación, alguna consulta. Así que bueno, nuestro recuerdo y homenaje para ellos. Bueno, Lucas, yo voy a compartir mi pantalla, vamos a ver cómo sale. Está avanzado. Voy a ir para Lichés. Bueno, bueno. Ya estamos ahí, no sé si estás viendo. Sí, sí. Vamos a las herramientas, a el tablero de análisis. A ver qué está tardando. Ahí apareció. Bueno, no sé cómo estás viendo la pantalla. A ver, ¿será que ubico un poquito mejor? Esto lo aprendí de viejo. ¿Ahora la ves? Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, tenemos para mirar una partida muy interesante porque, por dos cuestiones. Una porque, bueno, obviamente, Carson jugando con Bustiarov, que es un genial jugador, que hasta en algún momento tuvo más de 2.800 y está siempre ahí en élite. Es un joven de... es como Lucas, más o menos. Sí, sí, de hecho, me cruzaban los mundiales. Exactamente. Bueno, ahora iba a hacer una mención a eso. Esta partida fue decisiva porque, si bien cuando uno ve los resultados parece que hubiera desfilado, Carson lo ganó de punta a punta al torneo. Pero en un momento, si esta partida no salía a iroso, estaban ahí cabeza a cabeza, podría haber sido otro el resultado final. ¿Por qué me acuerdo? Porque vos sos compañero de Pablo Lafuente y una vez no sé a dónde iban a jugar y yo le digo, che, Pablo, ¿quién es el rival fuerte? Que yo no conocía mucho. Y me dijo, no, hay uno más mediados, que es un fenómeno. Y me dice, ¿sabés qué hace? Pero mirá, me recuerdo todavía esto que me dijo Pablo hace como 15, 20 años. No sacrifica la calidad por nada y después te gana. Como que era un sacrificador de calidad. Un serial. Sí, un serial. ¿Sabés qué quedó eso? Porque ahora no me quiero anticipar. Pero ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, Carson jugaba con blancas, D4, caballo F6, caballo F3, a lo Carson, ¿no? Vos sabés, Lucas, que yo de chico jugaba en Gambito Budapest. Y yo digo que los que juegan caballo F3 es porque le tienen miedo al Budapest. Le tienen terror a que le juegue Budapest. Budapest o la primera hermana, el Fajarowicz, que es que le conocen con caballo F4, ¿no? Claro, ¿no? Muchos veces es eso. Evita, sí, yo jugaba. Y todavía no sigo jugando en liché. Y D5. Acá lo único que yo siempre digo a los estudiantes, a los chicos, es que si bien por transposición uno puede llegar al gampito de dama, ¿no? Hasta la variante Carver y demás, el caballo F3 ya impide, o sea, que es una decisión jugar caballo F3. No es lo mismo, porque, por ejemplo, en los planes donde Kasparov hace alfil D3, caballo G2, caballo G3, F3, C4, famoso plan de Vodwini, va a tener un caballo en F3. O sea, que no es lo mismo. No siempre se transpone. O sea, que siempre digo, miren, porque es una decisión jugar caballo F3, que voy en la cuadra, ¿no? Pero puede tener algo en contra, ¿no? Claro, esquemas como Benoni, tal vez, ¿no? Que vos, caballo F3, no podés plantear los sistemas con E4 y F4 más agresivos, de repente, por decir algo. Y muchas otras líneas más. Claro, ya es una decisión. Bueno, el blanco ahora juega C4, ahora que está tan de moda el gampito de dama, por la famosa serie, y acá planteamos una catalana. Dicen que los españoles le dicen Catamala o algo así. El otro día, ayer me dijeron los chicos en el club, ayer estaba Fabrizio, otro tipo, Catamala. Y con muchos videos, ¿no? De los españoles comentando este tipo de cosas con un léxico muy particular. Claro, claro. ¿Vos qué opinás? A nivel elite creo que es la única jugada hoy por hoy que pone en jaque, tal vez, a las negras. Es la verdad. O sea, si nosotros analizamos las últimas, no sé, 200, 500 partidas de elite, vamos a ver un gran número de catalanas cuando... Porque me parece que todavía las negras no hay un sistema, de repente, con una igualdad, o por lo menos que nosotros decimos, cuando hablamos de jugar con blancas o con negras, decimos que las blancas tienen el saque. Y una vez leí un artículo que hablaban de que las blancas antes de iniciar la partida estaban en un 55-45% de victorias. Entonces, es un éxito decir, las negras igualan, ¿no? Claro. O lo menos las negras logran la igualdad, no sé, con juego equilibrado. Esas palabras a las negras son como un mimo, porque la verdad siempre arranca en desventaja. Para mí, la verdad que no me sorprende la catalana en absoluto. Pienso que por hoy es el sistema a jugar con blancas. Claro. Y es más en manos de cárcel es durísimo. Es un jugador que lo que estuvimos analizando nosotras... Por ahí no es que hace algo tan extraordinario, que sorprenda, como tipo jugada de tipo Rapport y eso, sino que las hace todo en el momento justo. Es un genio para poner cada jugada en su momento, ¿no? Claro. Acá aceptó, que es una posibilidad, la otra posibilidad es no aceptar y bancarte la presión al famoso Fils Catalán y demás. Pero, dicen, la otra vez escuché un maestro que los que quieran jugar contra la catalana la recomendación es capturar y después ver con qué planteo. Y lo que va a hacer. Bueno. Sí, además hay que tener mucha sangre fría y mucho estómago para jugar esas posiciones con, de repente, estructuras C6-B6. Claro. Y quedarse quieto esperando, de repente, o haciendo, pasando. Cuando Blanco ocupa el centro solamente que... Muchas veces en Blanco lo grae 4 y 5, en mi caucho tiene que ir a 8. Entonces, de repente, tengo todas las piezas en tres filas. Y la verdad que yo recuerdo haber jugado muchos jugadores tipo Cobalió, por decirlo. Claro, Cobalió. Que jugaban en tres filas. O sea, en sexto, sexto, octavo y se quedaban ahí. Ojo, tiempos durísimos, pero de repente es difícil jugar en tres filas más para los jóvenes, creo, ¿no? Muchas jugadas de paso, muchas jugadas de... De repente, como estoy en un departamento de un ambiente y somos cinco. Entonces, es difícil. Y no es donde me ubico. Hay que buscarle mucho la vuelta a eso. Y me parece que esto es corto en desventaja de espacio. Hay que ser el jugador muy particular, ¿no? Por eso, comer, pienso que es la alternativa que más lucha da. Da lucha, sí, sí, sí. Nunca escucho algún ruidito de tu micrófono, me parece. Pero no sé si será que... A ver, ahí se escucha mejor. Ahí no se escuchaba. Bueno, jugó al fil G2. Y acá a la negra jugaron al fil B4H, que es una jugada molesta. Mirá, ahora me estaba acordando hoy, una vez vos y yo jugamos una India de Dama. Yo le dije a que al fil D2 volví, pero bueno, igual me ganaste. Pero no importa. Es una maniobra, sí, sí. Jugué al fil B4 en la India de Dama. Al fil D2, al fil D7. Jugamos en el club argentino hace muchos años una partida. Y bueno, es una idea, ¿no? Estorba la jugada al fil B4. Sí, en lugar de al fil B4, las opciones que yo por lo menos conocía en esta posición son dos o tres, que es A6, caballo C6, C5 o la cuarta sería el fil B4. Por decirlo, ¿no? Claro. A6, cuando yo era chico, era lo que más se jugaba, me acuerdo. Había partidas de Rubinetti, de alguna... Cosno, el que jugaba catalán, y era A6. Porque alguna vez me habré preparado con negra. Bueno, vino al fil D2, obviamente a A5. Dejo el alfil ahí para que moleste un poquito. Bueno, Enroque. Enroque. Bueno, Enroque es una jugada natural. Acá Enroque no es tan... Me parece que Enroque la... Bueno, Enroque nada más de dos son las principales... O sea, como que ahí hay una especie de dos caminos, por así decirlo. A veces se transponen, pero me parece que hablando de algunas variantes, algunas ideas demoran un poco más en Enroque. Y lo hacemos con una jugada natural, pero tal vez... Dama C2, en algunas variantes, es otro enfoque distinto a la misma posición. Pero bueno, no se puede criticar, por supuesto. No, de hecho, bueno, ahora Magnum juega E3, que es una jugada para proteger... Bueno, esta jugada sí es. Esta jugada da una controversia. Porque esta jugada E3, yo la vi preparada. Es una jugada de un ruso... Un chico joven, sí. Este debe tener... Ni 30 años, debe tener máximas la COP, tipo de 1700. Que tal vez es el mayor especialista en esta variante. E3 es una jugada natural dentro de la catalana, pero en este orden particularmente, es una jugada que se le asocia a más la COP. Mucho que es rápido, mucho testear E3 contra Elite, contra Nepo, contra... Hay una partida contra... No, bueno, si no, contra Nepo, contra un ruso, esto es algo alto. Creo que André Quín, donde hace E3, pero digo más, podemos buscar que hay 50 partidas en la base, entre Rápido y Pensado con E3. Y es el único jugador. Pero a nivel Elite de estos monstruos, uno se había jugado mucho. La idea de E3, Gustavo, pienso que es hacer caballo E5... Caballo E5, claro. Tener protegido el peón de D4. Esa es la idea. Y ahora viene la jugada... Y también es dejar la casilla para la dama. La casilla 2 para la dama, tal vez. Y ahora viene la jugada sorpresa. Yo había visto que esto ya se había jugado, y de golpe viene, a mediado con la jugada geométrica, le digo yo, estaba de torre. Torre de A6. ¿Se jugó a torre A6? No, no. Me parece que fue novedad de él. Yo por lo menos mi base no la tengo vista. Había visto B5, etc. Pero no torre A6, que parece interesante. Ahora vamos a ver cuál es la idea. Por supuesto, a primera vista surge que es salir de la diagonal. Para cualquier maniobra rara que pueda haber. Como se viene a torre A6, se viene dama C2, ahora sí B5 la hago un poco más tranquilo, porque no tengo que estar analizando saltos de caballo. Bueno, esta es una posición muy interesante. Esta ruptura, Lucas, siempre se hace. Sí, tengo un poco menos, por supuesto, con blancas. Pero me parece que la compensación es, primero, la coordinación de mis piezas. Estoy un poco más normal, por así decirlo, que las negras tienen las piezas medio extrañas. Y en segundo lugar creo que tengo centro. No tengo, pero se traje por ahora no, pero de repente el blanco va a hacer el argumento de cuatro, ya está orientando para eso. Sí, sí, ahí se viene. Y cuando tenga el centro voy a poder, me parece, canalizar con una atesiva de blanco rey. Y ya se viene el cuadro, esa es la jugada, ¿no? Porque vino caballo. Bueno, acá completa su idea de Torre A6. La torre queda en un lugar muy original. Cuando uno mira por primera una posición así, dice, che, esa torre ahí puede llamarnos la atención, pero esto es ajedrez moderno, ¿no? Distinto a los clásicos, que eran un poco más contemplativos con los dogmas, ¿no? Ahora se pueden hacer jugadas de este estilo y maniobras. Ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Hay varios tiempos en la apertura. Bueno, E4, y bueno, el alfil cumplió su decisión. Bueno, esa jugada del alfil E7 no la criticaban. Yo me acuerdo que no. ¿Qué pasa con el alfil E7? A ver, el blanco, cuando hace E4, plantea la amenaza. Digo, si jugamos un par de veces consecutivas, yo con blanca quiero hacer E5, sacar tu caballo de F6 y hacer caballo de E5, debilitando el enroque, y luego si haces E6, caballo de E4. Es una maniobra muy estándar. El alfil E7 obviamente va con esa idea de controlar el santo caballo de E5. Me parece que es un poco apresurado. Obviamente el alfil E8 tiene el 1800, nosotros estamos acá. Pero digo, si nosotros ponemos el ojo crítico, tal vez la jugada más precisa sea E6. Parando, anticipándome a la maniobra. Y porque en algunas variantes, extrañamente, puedo hacer hasta el filipo C3. Digo, alguna que otra. Me parece que alfil E7 es una jugada, la idea obviamente es despejar la casilla de E4 también para el caballo. Yo quiero hacer caballo A6, caballo B4. Hablaban ahí los comentaristas que el H6 era un poco mejor. Es importante lo que decís, Lucas, para que nos sigan muchos chicos, estudiantes y demás. Esto que comentaste me parece muy interesante, lo de la maniobra estándar. Que el blanco va a hacer un E5, con lo cual va a hacer una sesión de la casilla de E5, que uno dice, uy, ¿qué es de la casilla de E5? Sí, pero por otro lado gana, al hacer un caballo de E4 y demás, una presión muy fuerte sobre las casillas negras. Esto hay miles de ejemplos. Porque uno dice, ¿por qué hago E5? Si le pregunto, le dejo el elefante ahí en D5. Pero todo tiene su compensación. Muchas veces he visto partidas con H4, caballo G5, y ataca al franco de reto, ¿no? Bueno, vino E4, al fil E7. Bueno, seguimos, ¿qué tal, Lucas? Con caballo D5. Estoy diciendo, ¿qué tal, Lucas? Porque hemos tenido un problema técnico de estos que pasan por internet. Y vamos a decirle a nuestros televidentes que la grabación fue en dos partes. Ahora estamos con el caballo D5. O sea, estuvimos todo un día analizando con Lucas caballo D5. Así es, así es. Bueno, estas cosas pasan con estas redes. ¿Te acordás con las épocas de las suspenditas? ¿No? Cuando se suspendía la partida. Claro, suspendimos un día. Bueno, ya habíamos explicado las ideas de E5, de caballo D5. Y aquí las blancas capturan Don Magnus. Bueno, acá hay una polémica. Que yo no estoy de acuerdo, Lucas. Mira, acá te quería plantear una de las cosas que... Primero voy a volver al comentario ese famoso de la fuente de que a Mamera E2 le encantaba entregar calidad. Por compensación, obviamente. Y esto me retomó a mí. Ayer me quedé pensando en el gran Petrucián. Petrucián es un especialista en el sacrificio estratégico de calidad. Hay un libro que yo siempre recomiendo, no sé si lo viste alguna vez aprendiendo las leyendas, que te muestra un montón de casos que no eran casualidades, digamos. Una casualidad es que yo hoy en día voy y me inspiré entre la calidad. Él lo tenía como hasta como una herramienta, ¿no? Era así. Bueno, y acá toda la gente que analizaba... Porque esto de los módulos, viste, complica a veces los análisis. Porque, claro, el sacrificio calidad le da desventaja, obviamente. Pero los maestros ven cosas que van más allá de lo que vemos nosotros. Y acá todos sugerían Caballo V4 como intermedia para no alargar la calidad que vamos a ver ahora, que es la que hace Mamera E2. Sí, inclusive Caballo... Perdón, ¿no? Caballo V4 creo que hasta le da el signo de admiración, Gustavo. Como que es la única opción. Y muchas atribuyen esta jugada C por B al único error de las ganas en la partida. Bueno, yo... Una duda, que ahora... Cuando lleguemos al final te voy a mostrar a ver qué opinás vos. Sí, sí, claro. Más allá que yo no voy a estar discutiendo con los módulos y si Caballo V4 objetivamente mejor jugada, vale. Pero digo, a veces los maestros se manejan por otro tema, por otro tipo de jugada, ¿no? Muchas veces yo los escucho a ustedes, pues yo escucho mucho de decir, bueno, me parece que esta es la mejor, pero hice esta porque en el apuro de tiempo y demás era la que más le iba a molestar. Por ejemplo, ¿no? Comentario. Entonces acá las negras capturaban, obviamente, él vio que tenía que alargar la calidad, ¿no? Pues, además estos tipos de Gustavo Vento ven cualquier cosa. Que nadie crea que... Uy, vino el fila 5 y se colgó la calidad. No se colgó, no se colgó de esa nota, ¿verdad? Eso puede ser la partida de algún otro. Yo me la puedo colgar, pero no. Bueno, pero vamos aquí, que es lo que me interesa, que seguramente él se bajó un poco también en una cuestión intuitiva. Como que a simple vista, las negras tienen cierta compensación por la calidad. Primero porque hay una mayoría en el flanco dama, un peón B y un peón C. Segundo porque las piezas blancas todavía no me parece que estén trabajando de la mejor manera todas en conjunto. Tercero porque está tocado el peón de D4 y que se cayera ese peón es otra cosa, ¿no? No sé cómo la ves vos. Y otra que podemos agregar a esto que decías vos es que pienso que el desarrollo de las piezas negras es muy fácil de saber dónde van a ir cada una, ¿no? Por lo menos mi alfil de C8 lo voy a poner en E6. Mi torre tal vez en la columna B o C para valorizar mis peones. El alfil de C7 está bien y la mayoría empieza a avanzar. En cambio, si bueno, decimos, ¿y las blancas dónde van? No sé. Porque entonces mis torres no tienen... O sea, la columna A es mía, bien, pero ¿qué más? Entonces eso también me parece que hace que el sacrificio de Manchero sea interesante. La facilidad de... Por lo menos de sentir a dónde va a ir cada pieza o por lo menos prever más o menos la casilla que puede ser más óptima para cada una de ellas. Por ahí pasa... Yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? Porque me parece que la posición negra es jugable. Ahora, bueno, Magnum, por supuesto, se va a dejar de haber pensado y empezó a jugar muy bien, ¿no? Mira, yo después de la partida, de esta partida, le hacen una entrevista. No, esto es una anécdota. Le hacen una entrevista a Mameyarov y le preguntan... Porque yo después del torneo, bueno, que Magnum gana, por supuesto. Creo que sale segundo. Y le dicen, bueno, Yaridar, ¿no? Yaridar, sí, yo creo. ¿Cuál fue la partida que más te gustó? Tuvo varias victorias interesantes en el torneo. Y, extrañamente, Mameyarov le dice... La partida que más me gustó fue contra Magnus Karsen. El reportero le dice, pero vos perdiste esa partida. Sí, me dice, pero hay una sensación que, previa a esta partida, yo pensaba que los módulos ya... Prácticamente el ejercito humano no había dejado de existir por los módulos. Pero esta partida me demuestra que una persona, mi rival, hace 25 jugadas sobre 28 primeras opciones del módulo. Por lo tanto, este tipo de jugadores, como Magnus, hacen que todavía haya esperanzas de lucha contra los módulos. Entonces, a partir de ahí, dice que él, más allá de que se vio superado en todo momento la partida, nunca sintió algo así desde que jugó al ajedrez. Por lo tanto, sin duda alguna, las sensaciones que había experimentado en esta partida hacen que la elija como la mejor porque su rival había tenido un juego prácticamente perfecto. Interesante lo que decís. Muy interesante. Me lloró en la entrevista, le hace una entrevista final y para Chess Bates, dijo que esta es la mejor partida, según él, más allá de que la hayas perdido. Raro, porque uno cuando dice mejor partida, hace alguno que sacrificó los pies. Y ganó varias. Le llamó mucho la atención. Mucha atención. Y además, esto para la gente que le gusta analizar y tomarse un poco más de tiempo, que no quede como que es una partida donde el negro entregó mal la calidad y Cárcel lo ejecutó. Porque ahora vamos a ver, te voy a mostrar ahora una cosita que estuvimos mirando. Bueno, jugó muy bien Torre A8. Acá creo que Manu se da cuenta que es el único elemento estratégico más claro que tienen las blancas en la columna. Sí, sin una amenación. Sí, sin una amenación, porque si no, alfil E6, Torre F A1, y ahora... ¿No hubo un H6 previo o estoy equivocado? Ahora hay una que ya hay. Ah, ahora hay, perfecto. No sé si la estoy... Y Dama D1. Sí. ¿Estamos bien? Acá, Dama D1 para defender el peón. Dama D1 sin nominación, ¿no? También me parece. Porque es interesante la pregunta, a ver, hay una pregunta acá, ¿por qué A D1 y no A D2? ¿No? Porque, a ver, si la idea es defender el punto D4, pudiera D2 o A D1, y te digo más, me parece hasta que Dama D2 es más natural. Lo que pasa es que A Dama D2 está en temas tácticos relacionados con B4 y C3, que es un avance que me lo hacen tocando la dama. Esto que parece algún detalle menor, tiene la jerez de Elite, del cálculo tan concreto como son tipos de más de 2750, es diferencias abismales. Entonces, vamos a ver después por qué A Dama D1 es mejor que A Dama D2, porque hay muchas subordinaciones que van a ilustrar eso. Y vos diste con la tecla recién, porque, yo después que vi la partida, como en un momento, justamente, mirá, acá, quiero decir algo, ¿no? Vos en su momento, ¿te acordás que dijiste que había un H6? Sí. Cuando estábamos analizando, ¿no? Y ahora hace H6, y yo, me quedó la curiosidad, porque claro, yo viendo la partida, digo, ¿se podrá comer en D4? Seguramente que no, porque hay algo que no veo, ¿no? Y vos sabés, Lucas, que le dejé toda una noche del Stockfish. Y caballo por D4, en vez de H6, hay una variante larguísima, que te digo, la primera jugada, porque son fáciles, caballo D4, torre por F8, alfil por F8, caballo por D4, Dama por D4, torre D1, Dama C5, que al finalizar, después de horas, que yo se lo dejé, da pequeñísima ventaja blanca, pero pequeñísima, entonces yo después me quedé planteando, digo, para defender un poco el juego de las negras, digo, ¿qué hubiera pasado si, acá, en vez de H6, hacía caballo por D4? Porque después de H6, iba a dar una desventaja, va por el bueno, digamos, para Blanca. Digo, ¿qué hubiera pasado con caballo por D4? ¿Qué habría visto Magnus? Hubiera sido, seguía la partida, yo invito a los que, también, quieren analizar con módulos, yo no quiero mostrarte una variante de 18 jugadas, pues nos vamos de la partida, pero básicamente es lo que, es lo que yo te dije, caballo por, ¿qué pasa en esa posición? Porque negro recupera un peón, y, no es tan claro, que el blanco quede, con más ventaja, que la que quedó en la partida. Claro, claro, por supuesto. Así que es interesante, para mirar esta posición, y después está muy bien. Habría que ver, ¿no? ¿Qué pensaba Mamechalov de su posición? Si realmente, era inferior, si pensaba que tenía compensación, entonces, de repente, si la posición está, Mamechalov piensa que tiene compensación, tal vez, mover el aíspero con caballo por D4, no tiene mucho sentido, por eso es interesante, y me parece que, esto que hablaba antes yo, de que Mamechalov dice, que se vio superado, yo pienso que no, no se sentía, tal vez peor, o por lo menos, no tenía claro cómo iba a jugar Magnus en esta posición. Yo estoy de acuerdo con eso, porque ya te digo, viendo esa variante, en un momento, en un blanco hay un B4, que las negras capturan, ni las blancas, se comen en el peón de D5, parece que hay, pero después queda el peón C, el peón B, y tenés que tener cuidado, y avanzan esos peones, esta es una tarea que pueden ver los estudiantes, saber qué pasaba. Además, esta posición, Gustavo, de desbalance de material, cuando hablamos de análisis de posiciones, me parece que tiene un plus, porque cuando hay desbalance material, y hay otros factores que tienen que ver con el dinamismo, la iniciativa, las jugadas concretas, va más allá, no sé, tengo ventaja por la columna D, por la casilla débil, esto es como que cuando hay desbalance material, son más difíciles todavía de analizar las posiciones, porque si ponemos el módulo, uno dice 0,50, 0,80, y va mejor, y a veces no es tan claro discernir por qué vos estás mejor. Lógico, eso siempre tenemos cierto cuidado con los módulos, no son humanos, por ahí están viendo porque la barrita sube y baja, pero a veces en la defensa, que ven que uno, y yo me veo frito, en una partida pesada, porque digo, ¿cómo voy a encontrar seis jugadas de defensa que gustas? Por supuesto. O sea, no me metería en algunas posiciones que el módulo se metería, ¿no? Bueno, acá está muy bien lo que explicaste, estamos con la dama en D1, bueno, y esta es lógica también, si hay algunas compensaciones, a avanzar esos peones. Acá van muy bien también a su frenado, yo creo que acá había analizado bastante. Y acá tenemos en torre a ocho, dama D1 y B3, son tres jugadas de signos, según los análisis de la página oficial en su momento, porque me parece que las tres constituyen un plan de fijación del flanco dama, apagar la iniciativa negra y empezar a contraatacar a partir de ahora. Claro, esa creo que es la gran fortaleza que tiene este campeón de junta, ¿no? Sin duda. de que después encuentra los órdenes exactos, es lo que te dije al principio. Cuando está la cosa más o menos, él ahí empieza, te hace diez jugadas seguidas de modio, como te dicen, la primera. Bueno, acá tenemos, mirá, estas tres, las tres últimas que vimos en torre a ocho, dama D1 y C3, son las tres primeras opciones. Y ahora viene una cuarta. Y ahora viene una cuarta, y vos es que me estoy recordando un comentario una vez que estuve con Alejo de Lovici, que analiza mucho como otro demás, y él me decía que una vez puso algunas partidas críticas de Kasparov y otras de Magnus, y que Magnus daba más más jugadas seguidas, digamos, con la primera del modio. O sea, Kasparov sí tiene también, ¿eh? No, sí. Pero que Magnus en sí era un poco más todavía, por ahí te metía diez. Y Kasparov... Bueno, pero ahí no podemos meter con el tema generacional. Magnus se crió, nació en la generación de Pogu. Kasparov, no. Entonces ahí... No, Kasparov tuvo que... Mira, lo que pasa es que Kasparov era un genio que enseguida se crió, ¿no? Pero... Bueno, Torre A6, esta también fue muy valorada, ¿no? y esta caballo E1 con la idea de ir por las casillas blancas y devolucionar con el caballo, ¿no? Esta maniobra rescata y son típicas de Magnus. Sí, sí. Magnus sigue metiendo jugadas todas de planes muy claros estratégicamente. Fijate que es interesante... A ver, antes la pasamos rápido, pero cuando tenemos ventaja de material, las simplificaciones generalmente no son buenas, son óptimas. Y Magnus no hace torre por F8, que es la jugada de la mano, sino que hace Torre A6 para mantener la iniciativa sobre la columna, y sigue con su plan desfijado de los peones estos de esta mayoría del flanco de Ama Negra. Son jugadas que uno pasa por alto, pero tal vez van en contra de los conceptos que tenemos. Tenemos ventaja material, cambiamos piezas. Y el ajedrez a veces no es tan lineal, sobre todo el ajedrez moderno. Me parece que eso también hace que el plan de Magnus sea muy destacable y bueno, sea también elogioso de su propio rival, porque Manuel Sarov también lo super elogió. Sí, caballo 1, ¿no? Claro, caballo de 1. Acá ya sí se ve que hay una clarísima ventaja, porque si no haces nada, caballo de 3, caballo de 4, caballo de 3. O sea, juega solo el blanco, ¿no? Frenado. Entonces acá hace una jugada f6 para ver si puede romper. Igualmente acá ya está muy mal la posición, caballo de 3. Y sí porque el peón de más que tenés en el ala de Ama no puede avanzar, no se puede valorizar, ¿no? Ahí está el tema. Acá quedó frenado, por eso me gustaba la otra variante, de lo que ya tenía en vivo. Bueno, acá vino Peón Por, bueno, acá está ganado, porque ahora hay una jugada, hay una jugada intermedia. Claro, porque un cambio de piezas que no están, o sea, no le saco la pareja del file, que tal vez es el principal veneno, ¿no? Que hay de las negras. Claro. Y muy bien lo que me dijiste antes, Lucas, que me había olvidado decir esto, de que jugó torre a 8, todo el mundo pensando va a ser torre por F8. Claro. Pero vuelve y ahora decide estar en torre a 6. Porque esta jugada es durísima. ¿No? Sí, sí. Torre por 6. Bueno, una jugadita más, para ver qué pasa. Claro, bueno, y dama E1 deja todo tocado, ¿no? Dama E1. Está acabando, ¿no? Porque, bueno, son tipos de 2.800, pero igual la posición está perdida porque cae el peón de D5. O sea, si podemos, si queremos ir analizando, creo que venía caballo D3. Sí, caballo D3. Pero ahí simplemente hago torre por E7, por supuesto. Y en el caso de que mi rival corone dama, que, bueno, o algo así, tengo la previa alfil por D5, jaque. Con jaque, sí. El rey se va y como en C1 todo, ¿no? Hago torre por... Hay una captura general, esto lo mostraron, ¿no? Ah, lo mostraron, dama por... Algo así, si yo recuerdo, dama por y que tenía un final ganado. Y alfil C4 con final ganado. Y además este alfil C4, el maestro lo hace el toque, ¿no, Lucas? Porque hemos aprendido dos casillas. Los dos con Magnus, que hemos visto finales de dominación absoluta y posiciones donde... Abanicamos el caballo, le digo siempre a los chicos, separen dos casillas y estaba abanicado, ¿no? Claro, y Mabel Jeroz se tomó la molestia de buscar a partir de la teoría, ¿no? Cuando salimos de la teoría. Y 90% de jugadas, primera opción del módulo, según Magnus. Entonces, como que por eso me parece que dicen las cosas que dice sobre... Pienso que todavía el ajedrez del humano puede resistir el módulo. Porque, bueno, jugadores como Carson te hacen replantear muchas cosas. Claro. Bueno, muy interesante, Lucas. Te agradezco muchísimo. Nos aclaraste mucho. Yo tenía algunas ideas de la partida y vos me diste unas nuevas. O sea, me enriqueciste con tus análisis. Veo que estás re preparado y eso es muy importante, ¿no? Estamos un poco al tanto de lo que está pasando. Sí, mirando la ajedrez actual está bueno. Sobre todo en esta época de pandemia que no hay muchos torneos. Me parece que tenemos herramientas como para mirar o destinar a la ajedrez aunque sea media horita por día. Y pienso que aunque sean 15 minutos diarios, media hora diario todo suma, ¿no? En pos de... Me mirarán, claro. O sea, es que me vino una reflexión más de veterano. Cuando Fischer se va y Carpó comienza a dominar a ajedrez, primero todos somos viudas de Fischer. Llorábamos porque queríamos que jugara Fischer. Y Carpó después demuestra que es el número uno. Y ahí hay unos años de sequía ajedrezística. Tanto es así que el mismo Brompton decía que no tenían que mirar porque había un grupo de jugadores que ya estaban medio más veteranos que eran muy buenos. Porte, Cepaschi, Porte, que eran de hacer tablas muy rápidas y que jugaban líneas clásicas donde no te aportaban demasiado. el Brompton decía no, hasta que no aparezca que apareció Caparó, hasta que no aparezca alguno que mueva el tablero, no hay mucho ajedrez interesante. Y yo ahora digo que si bien hay un campeón del mundo, lógico y claro y que nadie es muy interesante, pero es muy interesante lo que está pasando por los que quieren ser el número dos. Yo juego ajedrez moderno y me gusta mucho, me entretiene mucho, te digo, la verdad, miro, no son esas partidas de antes, por ahí, estoy inundante de la edad más larguísima que ya ya hablas. Hay mucha más riqueza gracias a los módulos y las nuevas ideas y hay cambitos de nuevo y hay un error montísimo, hay un dubó que por ahí venco que te salen a sacrificar piezas con un poquito raro. Hay un duelo con, hay tal vez un desafío de interpretación de los módulos porque la barrita y la matemática lo ve todo el mundo, pero el tema es interpretar la evaluación del módulo y actuar en consecuencia. A veces la posición es 0-80 pero si la tengo que jugar yo, humano, en un torneo me siento muy mal. Entonces, hay como una interpretación del módulo, inclusive posiciones en las que Magnus ha ganado con 0-0, igualdad 0-0, 0-10, 0-20, el tipo juega, 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 juega y me parece que es un desgaste de rival absoluto. Claro, yo le digo a veces a los chicos de la clase que a veces parece su tenista que no arriesga que tira, 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 en el momento que ya te vio que te corriste un poquito, tira, tira, y después ya la última se te durmió. Como que eso lo maneja muy bien. Una fortaleza psicológica. Cuando uno ya se cansa, dice, más sí, está, la mamá en mi casa es tu modrido, tengo hambre, te sigue, sigue, frío. Claro, o la situación de bueno, ya igualé, ya está, ya igualé. No, pero ya está, no, como que recién ahí empieza el juego de Magnus. Ahí empieza, súper fuerte. Me acuerdo lo último, una frase de Sherry que una vez dijo, cuando todos los demás terminan la partida, Magnus y yo empezaron. Exactamente, claro. Acá entramos, acá empezamos a jugar. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Bueno, un placer, Gustavo, haber estado acá. ya te voy a convocar otro día. Sí, por supuesto, estamos ahí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, que sigas muy bien. Saludos a todos. Chau, Gracias.